Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En el programa Jalisco Competitivo generando bienestar y desarrollo económico en la convocatoria. Buenas tardes. 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 Con Chapala, pues ya estamos en prácticas, tuve la oportunidad de conocer al doctor José Sacobarubes, que es el director de comunicación económica de Chapala. Se está haciendo como un buen hermanamiento, una buena práctica para poder lograr este evento. El objetivo principal, cuando nos fuimos de la convocatoria, pues es aplicado principalmente a San Miguel de Nene, que es un grado y pudiéramos llevar a una convocatoria general de todos los artesanos. Pues para que, como se los digo, mi interés es crear una innovación artesanal con el objetivo de que ellos salgan, expongan sus productos, segan de contactos, que el día de mañana sea una persona extranjera, quien les esté consumiendo su producto, porque también ellos mismos, a través del apoyo, tomen esa, como lo voy a decir, como iniciativa, les decía, quiero seguir participando, y lo mismo, buscarlo más. Pues ahora sí, nos presento en un plumito de tres artesanos, ya son 60 los que están integrados, y cada vez se están metiendo más. Entonces, pues, como yo manejo la parte artesanal, pues sí me gustaría poder llegarles a ese apoyo que me están solicitando. Entonces, después de mirar esto, nos tenemos que exponerles este sistema para ver si nos pueden apoyar. Pues en verdad yo creo que los municipios no tienen en su presupuesto la capacidad, digamos, para apoyar ese tipo de eventos. Entonces, yo creo que no lo busco, ¿no? O sea, en él, de los eventos, a todos los eventos, a todos los eventos, a todos los eventos. Están preocupados porque ya hay muchas personas que dejan de ser artesanos, pues porque no, no les dejan. Entonces, el sacoderado, es una pregunta que se nos dio, dice que la artesanía es parte de una cultura turística, y parte de una tradición. Dice, entonces, el día que tú apoyas a un artesano, estás apoyando el turismo, estás apoyando la cultura, estás apoyando el desarrollo económico, que es importante, de la vida. Estás apoyando una familia, porque normalmente la manufructura la hace en un medio familiar. Así es, que ese es el detalle que también mencionaba, que ya nos está haciendo la tradición de pasarle algo porque ellos, es que ellos. Pues, le va a ocupar algo. Se ahorita el proyecto es, pues, la parte de las expos que también se está trabajando con un link, de manera gratuita, logramos que jóvenes que ya están por regresar de diseño, les estén trabajando sus imágenes corporativas, logotipos y demás. Ahí, en esa reunión, fueron apoyados, pues, son 17 artesanos, en realidad. Hay personas que dicen, pues, tengo pieza y los indican, pues, nunca había pensado en eso. Entonces, ya estamos trabajando en eso ahora. El siguiente punto es, sacarlos, darlos a conocer, saber que es un grupo artesanal, que haya un equipo capacitado, que tenga la manera de proyectarse, no de desplazarse, generando, pues, que el artesano, también, presenta la cultura y presenta el turismo de la comunidad. Me da mucho gusto de ver que estén presentando esta iniciativa, porque igual al turismo nos llegan muchísimas invitaciones para que a donde sí están los artesanos, también, estoy muy contenta con los artesanos, porque están súper comprometidos ahora que turismo se va a reubicar en la casa de mi hija, que se llama la casa de la artesana, o sea, de por ahí que salió el que ese espacio ocurriera también por cuenta de ellos, entonces, ellos también tienen, pues, ganas de salir, ganas de darse a conocer, entonces, si nosotros apoyamos de alguna manera, si ustedes pueden conseguirlo, lograr este recurso, podrán salir a donde los inviten. Así es, nada más, hay requisitos, o sea, ya no voy a usar nada requisito porque en México es la base en que yo quiero ir, porque ya puede ser que van, y no siempre ser los mismos, eso también es bien importante, o sea, porque hay cantidad de artesanos, o sea, entonces, no enfocarnos nada más siempre en los mismos, o sea, a lo mejor gusta, a algunos que van a tener la oportunidad de asistir a algún otro lado, para que también se den a conocer la verdad de la artesanía. Y la verdad es que no es una propuesta muy buena, es decir, no nos va a costar el municipio, si tenemos una necesidad de bajar el municipio, yo prefiero bajar el curso, el lugar es un municipio, entonces, no sé si estén de acuerdo, si están de acuerdo. ¿Puedo participar en el concurso? Sí, sí. ¿Puedo participar en el concurso? Bueno, pues, tenemos. ¿Ve a que se está poniendo? Sí, también. ¿Puedo participar? Sí, o si se hagan, no. ¿Puedo participar? Bueno, no, no. ¿Puedo participar en el concurso de las instituciones? Sí, ya está. ¿Puedo participar en el concurso de las instituciones? ¿Sí, sí? ¿Está poniendo a la contratación de las instituciones? Sí, sí. ¿Habrábamos ahorita de las ferias de la Secretaría de la Comisión de Chapada? ¿Esta feria de la Secretaría de la Comisión de Chapada? ¿Es iniciativa de aquí de Monteciso? ¿O nos invitan a una feria de laравida? Sí, no, no, no. A través de esta plática, el doctor César me comenta que el que se llama La Santa, Tienen una feria Y en los cuatro están las excusas Nada más que el artesano se haga cargo De un corte al hotel Se prestaron a ser descanso No se lo cobraron Y entonces creo que van a vender muchísimo Se van a hacer esos contatos Entonces eso es en la venta Pero nosotros les solicitamos Para que se quitar el malo nos permite Hacer este evento con artesanos Pero también extender la limitación También al teanis textil A todo lo alimentario Yo le comentaba al doctor César Que cuál era el conocimiento principal de Chapala Le decía que era un bisnis Entonces le decía Imagínese poder contactar a artesanos textil Con los hoteles de allá Y pues a lo mejor uno de ellos te va a cumplir Todos los granjos O quesos de aquí tradicionales Que no tienen el mismo sabor que los de Chapala A lo mejor los artesanos les puede generar eso Y en los artesanos Pues que mucha de la comunidad extranjera De hecho yo le decía que le voy a poner contacto En varios fotos de sociedades extranjeras El Chapala, la ley, el community creo que se llama Para que asistan Digo, oye, les encanta todo lo que era artesanía Y van a lograr mucho Digo, Dios quiera y se logre Que además de uno, muchos a lo que hacen es Oye, el extranjero dice ¿Cuánto me ven este producto? Y yo lo llevo a comerse a isa Entonces ese es el objetivo principal de Chapala En San Miguel de Inglaterra Para el mandamiento de Chapala Y es lo mismo también Es el mismo tipo de turismo Claro Pero, bueno, de todas las cosas Pero también tiene mucho exagerio Creo que hicieron una opción Que se fuera a las turbas Y es una parte perfecta Entonces pues Lo que pasa es que Mi pregunta es en el sentido O más bien con extrañeza Que me causó dolor en el Congreso Cuando fue una exposición de Tepa De artesanos de Tepa La que es que no es natural O sea, si va a ser de Tepa No, claro O sea, yo pregunté Señora, la verdad es que No sé ya Desde el cliente Es ordinar el Tepa Pero yo no puedo agarrar O sea, que se tiene mi situación ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, la acción del centro Supongo que la señora De la hidrográfica Con el reboso, ¿no? Es decir, es que esa señora La contactamos Ella es originaria de Tepa Pero tiene ya Tiene sitio en un Guadalajara Por eso Con el apoyo Probablemente Con las intenciones Que vayan Así es de Tepa Sí, sí, sí Y al que salga de Tepa Pues Primerificado ¿Verdad? Gracias, doctora Y como le comentaba La primera persona Esa gente diferente Que no es un grupo Como si no sabía Como en eso Es que Quiere que algo más A lo mejor Que sea gente diferente Está abierto Y siempre manda un poco Todo lo que hiciste Pero que sí está abierto ¿Es para eso? También es muy interesante Que presentemos diferentes tipos De expresiones Igual hoy va el de la cajeta La próxima va es va el que hace Los dulces de alegría El próximo día es una paleta O sea Claro Pero hay infinidad de cosas Que se hacen aquí En todo municipio Esa es la pregunta que yo también iba a hacer ¿Tienen ustedes algún padrón De estas personas De las delegaciones De las delegaciones De las delegaciones Sí De hecho En el grupo están De San José de Gracia Y de Creo que había De las Biblias Están La señora de San José No me acuerdo su nombre Pero si ha participado De hecho Ella ha sido apoyada También Hay un director Que tiene el DIC Y de toda esa gente Que hace sus trabajos Manuales Y se ha apoyado En las escuelas Que dan el DIC Que también Queremos Primero Que invitarles A que pertenezcan A la DIC Claro Para que cumplan Un poco los requisitos Y después Lo deberemos Pero también Queremos Bueno Entonces Estamos todos No nada más Quiero agradecerles A la dependencia Nos dan sus necesidades Y en base a eso Vemos que programas Podemos nosotros Encargar Y pues para eso Vemos Pues este punto Con ustedes Para que se pudiera aprobar Y pues decirles Que a nuestra parte Vamos a estar Hablando un expediente Y algo Acabo Para que Ojalá Podamos Como municipios Ser un beneficio Con este recurso Muchas gracias Gracias Claro Tiene que estar Algo De los apresanos En la convocatoria Bueno Ahí viene una Que si es para los apresanos Pero la que Le comentamos a la mayoría De la historia Es una donde Puedes incluir A no más Los apresanos Sino El sector Inclusivo Productivo No sé si tú quieres Comentarle a ustedes Con el cual Podemos participar Nosotros participaremos En la modalidad Y es la que nos permite Salir a estos lugares Que tenemos De otra manera Tendríamos que participar En el pabellón En el disco Que ellos ponen La adoración El año pasado Son en Turlecán Entonces ¿Cuál es una aventura De esta modalidad? ¿Y que ahí entran los sectores No las manos Están saliendo Todos ¿A qué será? Sí Bueno, pues gracias A la Comisión Económica Y gracias a la auditoría Que se va a preocupar por esto Creo que Se hemos posibilizado Aquí hay un punto barrio ¿A qué es acá? No Bueno, pues gracias A la Comisión Económica Gracias